Hola, ahora me quedo muy parecido. Porque en el día de hoy me quedo en la casa de mi mamón. Y tu sabes que me quedo en la casa de mi mamón. Acu, acu. Cora, cuida panza, cita, cuida panza. Cita, cuida panza. Cita, cuida panza. Cita, cuida panza. ¡Gracias!